Te mando un abrazo grandote. Juan, José Juan, País Díaz, de 46 años, Guadalajara, parte 3. Yo jamás he fallado en ni una sola sesión con el psicólogo. Yo valoro esta ayuda que puedo hacer. Me gustan mucho sus programas. Saludos. Si tienes ganas, métete a los cursos. No sé por qué dice tercera parte, parte 3. No sé qué hiciste, pero... Juan, métete a los cursos a ver cómo cambias todo. Yo no te estoy diciendo que no sigas con tu psicólogo. Sigue, pero con un psicólogo lo que hacemos es negociar, no cambiar. Remover la mierda del lugar, revolver el pasado. Y con la catarsis y el sufrimiento nadie cambia. Ese es un error fundamental de Freud. Que te pidió que me cuentes tus problemas. Y cuando uno cuenta lo que le pasa, lo cuenta como le conviene. Ojalá que hagas algo para cambiar el ser. Y solamente psico-neurociencia o contraanálisis va a ser que cambies. Con tu terapeuta vas a negociar, no cambiar. Te mando un abrazo. mandándote Jorge Cuán. Gracias.